El reír el sucio de los WABNK de San Luis Recolorado, y pues tengo que pintando como desde el 2009, 2008 por ahí. No, pues lo que siento cuando salgo de pintar es pura adrenalina, carnal, y pues soy un de la misión, y ponerte trucha de la placa, y llegar a salvo al cantono. No, pues una anécdota, aquí en Monterrey, en el centro, brincándonos a un cerco para pintar unas cortinas, me quedé atrapado con unos pinches púas, y pues me corté toda la mano, y se me rompió todo el short, y pues anduve pintando toda la noche con el pinche culo de fuera, estuvo bien vergas. No, pues cuando escojo un spot, un spot que dure, que esté rifado y que se vea, que me caiga, que esté chingón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!